Música 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 Con este sabor para ti Imagina Un huevo de rojo con la comida Con la vanilla Imagina Con este sabor para ti Imagina Un huevo de rojo fascinante Con chocolate Imagina Con este sabor para ti Imagina Un huevo de rojo con la letras Y yo también Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un huevo de rojo con sorpresas Deliciosas besas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un huevo de rojo con la vanilla Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un huevo de rojo fascinante Con mucho chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un huevo de rojo con la letras Todo este sabor para ti Imagina Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!